Vamos a ir a México, ahí policías intentan desarmar a varios de sus compañeros que extorsionaban a conductores en plena vía pública. El desenlace fue inesperado, como nos informa nuestro corresponsal Víctor Blasquez. Policías de la Ciudad de México forcejean y se les escapa un tiro. Un video vira en redes sociales muestra el momento en que un grupo de policías intenta desarmar a otro uniformado, cuando de pronto un estallido inicia el caos. De acuerdo con un comunicado oficial, vecinos ya habían reportado la presencia de policías que detenían a conductores sin motivo alguno, por lo que inspectores de asuntos internos llegaron para atender el llamado. Déjalo que te apunte, 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 déjalo que te apunte. En el forcejeo dos agentes resultaron lesionados y otros cuatro más, detenidos por extorsión. Para los analistas, la corrupción que se vive en México no es un tema menor. Cuando uno habla de la corrupción en México, primero que nada está hablando de una corrupción sistémica, una corrupción generalizada, que es un grave problema que tendremos que resolver. Y es que la brutalidad policial también es sistemática. Todos los días ciudadanos son víctimas de abusos de autoridad, donde las conductas van desde extorsiones, golpes, desapariciones, incluso asesinatos por parte de los uniformados. En las calles, los ciudadanos les tienen miedo. Porque algunos policías se actúan bien y otros se van con la corrupción y nos dejan sorprendidos. Para nada, al contrario, hay que tenerles miedo. ¿Por qué? Porque a veces son bien corruptos, tú haces un bien y ellos lo toman como un mal. Estas imágenes evidencian la falta de protocolos que tienen los uniformados, pero además la desorganización que existe para levantar las infracciones o hacer detenciones. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticiero Estrella TV.